No hay necesidad de que poner el nombre, que todos estos pueblos, estas comunidades votan por esos tipos, en su mayoría. ¿Y cómo es el Cuaca? ¿En serio? El centro demográfico es el que más votos tiene. ¿Gan el no? Sí. No, no alcanzo a ganar el no, no. Pero en las votaciones para sus políticos. Hola. ¿Qué estás? Aquí, dando una vueltita. Ya. Está más famosa que ya quería. Sí, nada, sí. Vamos a ir a Yaqueline. Hay ya, hay ya que le están dando pena, no, qué pena, me salió un niño. Hasta la negra y los caballos arrieros, porque nosotros vemos en nuestros monumentos que, tenemos que ver nuestros propios monumentos, que nos identifica, la negra Yaqueline, los caballos arrieros, allá van a ver los diablos de Siloé, van a encontrar el indígena yanacona, el esclavo de la hacienda Cañaralejo. Entonces, aquí ya vamos a pasar, miren, aquí ya vamos a pasar de la comuna 19 a la comuna 20, del Lido a Siloé. Ya ustedes lo estarán haciendo y se sigue parando ese cable, miren, miren. ¿Se para ahí? Sí, sí, ya lo va. Voy a parar aquí.